Música Hola chicos que tal están Espero que estén muy bien Hoy estamos en un nuevo video Para mi canal de Youtube Hoy vamos a hablar De que vamos a jugar Algunas partiditas en Clash Royale Entonces si no te querés perder el video Dejale like Suscríbete que si llegamos En menos de un día Si llegamos en menos de un día A los 5 likes Otro video Al menos que no lleguemos a los 5 likes Y el canal muera Perdón por el tremendo lag que va Va bastante lag las tropas y todo eso Pero lo estoy tratando de solucionar Primero vamos a jugar una partida Entrenamiento Que vamos a jugar una partida Entrenamiento Acá chicos Desbloqueé nuevas cartas Desbloqueé el Verduquito Y desbloqueé el lanzataguitos Y la pandillita Que si no vieron el video Desbloqueé Cuando desbloqueé la pandilla de duendes Se los dejo acá abajo en la descripción Para que puedan ver ese video Entonces Vamos al caso Que es la partida Mago Nos tira el monta El chaval Y eso va a hacer bastante daño Tanto daño No llega No El daño no es suficiente Para hacer la torre Quería ahí poner el El gigante El nobleitor Zap Perdón por la cantidad De lag Que hay Bueno Es que Las cosas son así Y bueno Vamos a sacar La camarita Y bueno Gente El mago de hielo Toca Dicen O sea La gente dice Que el mago de hielo No te hace daño Pero te hace muchísimo daño No me digas que pone zap No No tiene zap Creo que el tipo El tipo no tiene zap Ahí vamos a poner A cargar la tablet Y sin querer Cuando quiero poner A cargar la tablet Pero Uy dios mío Mago de hielo Contra mago Dulo Un clásico Que va a ser un clásico Lógicamente Le gana el mago De fuego Pero el chabón No tiene el nivel 2 Al mago De hielo Así que Dejale like Al video Si te está gustando Por ahora Porque va a haber Más cosas En mi video Igual Mago eléctrico Electric wizard Electric wizard Bueno Noble Obligado Obligado a gastar Elixir Mago Valkiria Por adelante Mago eléctrico Dios mío Cuántas cosas Pero de una simple Ola de fuego Me Me acaba el combo Es decir Me caga el combo Y bueno Un noble más Y creo que le hacemos la torre La primera torre Un noble más Lo que pasa es que Cuesta mucho Y va a tardar Porque ya Ya van segundos Uy Quien ganó Gana el mago A ver Vamos Noble Confío en ti Vamos Uno a uno Chicos Ha marcado El noble Chicos Hicimos la torre Hizo la torre La torre El noble Iba a decir El monta No hizo la torre El monta Yo no uso el monta Bueno Hizo la torre El noble Otro noble más Para meterle Solo un poquito De presión No pretendo Ganar la partida La pretendo Empatar Eso sí Porque es una partida Muy crucial Se podría decir Porque recién Llegué a arena 7 Arena No, arena 7 Arena 9 Y ya Estoy dando Un buen rendimiento Y no quiero No quiero que Use un buen rendimiento Baje Va a ser un mal rendimiento Y tiro el zap No sé por qué Un mago eléctrico El rival desesperado Por hacer la torre No lo va a lograr Si había un poquito De más Creo que Melo Que el Melo Ganaba Creo yo A ver Uno más Para el cofre De coronas Juego Partidas Chicos Porque miren Conseguí el verdugo Conseguí La padilla Y el lanzadardos Y bueno Qué más pido Porque si Sigo esperando No voy a jugar Jamás a Clash Royale Entonces Estoy esperando ¿No? Mago eléctrico Por ahí Gigante noble Chicos Tup 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 Ah Ostia Pensaba que no jugaba Chicos Pensaba que no jugaba Es que Mago 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 Para dar La extra seguridad Pero es que Me quedé Sin elixir Y eso va a ser Una torre abajo Ay 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 Una torre abajo Una torre abajo Chicos Será nuestro descenso No 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 va a ser nuestro descenso Porque Ese leñito Hace la torre Empatados Chicos Más presión Para matar Al cabaleiro Ostia Viene con Príncipe El chico Bueno El chaval Es que Si Chicos Mi próximo combo Va a ser Mago Valkiria Y noble Porque veo Que si Vos le tiras Una cosa El rival El rival Es débil Pero es que No me deja Juntar elixir Porque Constantemente Está tirando Las tropas Y Una nobleza No Daría Un noble Para que Haga un poco Daño Un poco De daño Residual Sep Hacerte Tira Del gigante Noble Hacerte Tira Del gigante Noble Pero Ojo A lo que Se me Viene A lo que Se nos Viene Porque Somos Un canal Aparte Ojo A lo que Le viene El rival Ojo A lo que Se viene El rival Mago Noble Y una Carta Más Mago Noble Mago Eléctrico Leñeiro Leñeitor Por su parte Y que pena Que no tenemos No 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 Es que La cagué La cagué La cagué La cagué La cagué No 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 La cagué La cagué Chicos Hemos bajado De arena Ay 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 Hemos Bajado De arena Aunque Acá diga Que no En teoría Hemos bajado De arena Entonces Me voy a hacer Un mazo Así que Bueno Chicos Ese es mi Nuevo mazo Espero que Les haya gustado Chau